Hace más de un mes que venimos en tratativa con el Ministerio de Trabajo de la provincia, la empresa Jumbo y Panificado del Centro, toda la gente esta que está atrás mío, son 75 familias que pertenecen todos a Panificado del Centro. Disco le alquila un lugar a esta empresa, Panificado del Centro, el cual ha tenido una caída de un techo. Desde ese momento Disco se hace solidario indirectamente de todos los trabajadores. Son 75 los trabajadores de Panificado del Centro que se quedaron sin poder trabajar porque se les cayó un techo en el lugar donde realizaban sus tareas. Los propietarios del supermercado Disco se comprometieron a pagarles sus sueldos, situación que nunca se llevó a cabo. Tienes varios pibes que son discapacitados, inclusive mantienen a su familia con este trabajo y no reciben una moneda de nadie. Disco se comprometió que iban a traer unos cheques, que iban a pagar, hasta el momento no han llegado esos cheques o han aparecido y nadie sabe de dónde están. Y la gente está acá, como vos verás, son 75 familias, como te dije recién, que se había comprometido, te vuelvo a repetir, Disco, de abonarle los sueldos a esta gente. Hasta el momento no hemos tenido ninguna solución. Hoy estamos acá, empezamos con este local cortándoselo, cerrándoselo. Le vamos a hacer más daño a ellos, cerrándoles un local, del daño que le están haciendo a toda esta gente. 75 familias, te vuelvo a repetir, que están prácticamente en la miseria desde el mes de noviembre del año pasado. ¿Nadie les ha dado la cara ante esta situación, desde la panificadora del centro, ni desde Disco? Hemos estado en audiencias con panificados del centro, hemos estado en audiencias incluido Jumbo o Disco. Han venido gente de Buenos Aires, de todos lados, pero hasta el momento es todo palabra. Han quedado todas sentadas en el Ministerio de Trabajo. De paso, le agradecemos el Ministerio de Trabajo.